Tu amor te cae en mí, tu amor te cae en mí Bueno es en ti, tu amor te cae en mí Bueno es en ti, tu amor te cae en mí Bueno es en ti, tu amor te cae en mí Bueno es en ti, tu amor te cae en mí Vamos a decirlo todos, bueno es sentir Tu amor nunca en mi, bueno es sentir Tu amor nunca en mi, tu amor nunca en mi Grisa suave, viento en tu corazón Y ahora que quiero en tu vida, vuelvo que me mora Grisa suave, viento en tu corazón Y ahora que quiero en tu vida, vuelvo que me mora Bueno es sentir, tu amor nunca en mi, bueno es sentir Tu amor nunca en mi, tu amor nunca en mi Bueno es sentir, tu amor nunca en mi, bueno es sentir Tu amor nunca en mi, tu amor nunca en mi Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu de volar. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu de volar. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu de volar. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu de volar. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu de volar. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política. Su amor está fluyendo, su amor está fluyendo en medio de nosotros. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política, fue tu voz solo, ya la que quema en política. Y esa suave, y ese fue tu voz solo, ya la que quema en política. hombres y mujeres que se postren a adorar, a aclamar, hombres y mujeres que encuentren en la oración su fortaleza, hombres y mujeres que crean en el poder sanador de Jesús. Gracias, Señor. Nosotros vamos a seguir, solo le invitamos a los hermanos de Cordilleras que vayan a los buses que los están esperando. Alabado sea, Señor, gloria, gloria, gloria. Alabado tu nombre, Jesús, alabado sea tu presencia, Jesús. Sigue orando, Señor, en esta noche. Sigue orando en esta noche, Jesús. Alabado sea, Señor, gloria, gloria, gloria. Mis hermanos, ustedes han venido aquí con el propósito de celebrar estos 50 años de la renovación calismática. Yo les invito a que iniciemos este encuentro, este jubileo con alegría. Delante de Jesús vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a glorificarle. Y con nuestras palmas, con nuestras voces, con nuestras manos, con la danza, vamos a proclamar que Él es el Señor, que Él es el Rey de Reyes, y que Él hace maravillas en nosotros. Amén. Vamos a, con mi historia de música, alabar al Señor. Y aquí está Jesús en Eucaristía. Vamos a alabarle con la danza, con la adoración. Y aquí está Jesús en Eucaristía. 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 ¡Santo que al lado, santo que al lado! Y todo el mundo saltando, y todo el mundo saltando, y todo el mundo saltando, para avance al ser santo. ¡Santo que al lado, santo que al lado, santo que al lado! ¡Y todo el mundo gritando! ¡Y todo el mundo gritando! ¡Aven! Cuando nosotros digamos, y todo el mundo gritando, no vamos a gritar cualquier cosa. Vamos a gritar el nombre del Rey de Reyes, el Señor de señores. ¡Amén! Vamos a decir Jesús. ¡Y todo el mundo gritando! ¡Y todo el mundo gritando! ¡Y todo el mundo gritando! ¡Aven! ¡Santo que al lado, santo que al lado, santo que al lado, santo que al lado!